Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo me va? Un placer recibirlos acá, en Argentina, ayer, hoy y siempre. Espero que pasemos una tarde fantástica, maravillosa, ¿cómo está Argentina hoy día? En estos días, sé que han andado un poco castigados con el tema de la pandemia, bueno, pero nosotros tenemos que tener el ánimo, la vibra, la vibra positiva arriba, y vamos a tratar de pasar una tarde, una linda tarde, una linda tarde. Bueno, bienvenidos, estamos en Frecuencia 5, FM de Toronto, para todo el mundo. El programa se llama Argentina ayer, hoy y siempre. Yo soy Héctor Reven, el que le da la bienvenida todos los sábados a Argentina ayer, hoy y siempre. Siempre hablamos, al comienzo del programa, de uno de nuestros artistas, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a hablar de un folclorista, de un folclorista, uno de los grandes folcloristas de Argentina, uno de los más recordados, y de los más queridos también. Yo creo que tuvo mucho éxito por allá, por Uruguay y por Brasil. Lo recuerdan mucho más, quizás, que en la misma Argentina, a este querido amigo. Se llama Jorge Cafrune. Bien, y vamos a conocerlo un poco, ¿eh? Ustedes saben que Jorge Cafrune era, no sé, partidario del partidario, digamos, del Partido Comunista, ¿sí? Y bueno, tuvo muchos problemas con ese tema de, como todos, como todos. Este, como Atahualpa Yupanqui, como muchos cantantes de Hugo del Carril, por ejemplo. Muchos cantantes de tango también tuvieron mucho problema por estar, por tener esa simpatía con el Partido Comunista, ¿no? Así que hay muchas personas que han sido muy, muy, muy perseguidos por esta idea del comunismo. Vamos a, pero, como les digo, tiene que ser por algo. Detrás de todo, detrás de todo, detrás de todo este sentimiento por un partido, es porque ellos han visto detrás de este partido cosas que no han visto en otros, ¿eh? Así que es importante. Para colmo, en aquella época donde él vivía, era muy, 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 realmente muy dura, como se calificaban a la gente que militaba en estos partidos políticos, ¿no? Así que, bueno, vamos a decir de Jorge Cafrune, el invitado que tenemos hoy día. Espero que les guste, ¿eh? Vamos a escuchar algunas canciones de él también, ¿no? Vamos a decir que su nombre verdadero era Jorge Antonio Cafrune Herrera, que nació el 8 de agosto de 1937 en la provincia de Jujuy, por allá en un rincón departamento que se llamaba Perico del Carme, en Argentina. Lo conocemos como Jorge Cafrune, a él le decían el turco, y tuvo una hija también cantante que se llama Yamila Cafrune, que está cantando, está cantando y canta muy bien. El turco, el turco, el turco cafrune, como le decían, era cantante de folclore tradicional argentino. Sus padres descendían de sirios libaneses, pero ellos eran nacidos en Argentina. Y vivían en la estancia La Matilde, en un distrito llamado el Juncal, el Sunchal, digamos, en Perico del Carmen, en Jujuy. Allí nació Jorge Cafrune y allí pasó casi toda su infancia. Allí aprendió a realizar las tareas rurales y a andar a caballo. Claro, estaba en una estancia, ¿no? Ya adolescente, se traslada a San Salvador de Jujuy para sus estudios secundarios, a la capital, digamos, de la provincia de Jujuy. San Salvador de Jujuy, para sus estudios secundarios en el Colegio del Salvador. Cuando termina su nivel secundario, toda la familia, incluido él, se trasladan a la ciudad de Salta, donde su tío era el propietario del bar Madrid. Bueno, su tío le ofrece trabajo como mozo y para trabajar detrás del mostrador. Su tío se llamaba Ransi Cafrune. En ese bar es donde comienza su carrera artística. Pero lo vamos a empezar a conocer ahora desde ya. No lo vamos a empezar a conocer, ya lo conocemos. En uno de sus grandes éxitos, uno de los más conocidos de los éxitos de Jorge Cafrune. Vamos a escuchar en la voz de Jorge Cafrune, Samba de mi esperanza. Ok, le voy a seguir comentando un poquito sobre... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, 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 no es ese. Disculpe. Bueno, mientras lo encuentran, vamos a retomar la historia. Cuando termina su nivel secundario, toda la familia, incluido él, se trasladan a la ciudad de Salta, donde su tío, que era el propietario del bar Madrid, le ofrece trabajo como mozo y para trabajar detrás del mostrador. Su tío se llamaba Ransi Cafrune, en ese bar es donde comienza su carrera artística, en la fiesta de cumpleaños de un amigo, el turco Cafrune, el turco Cafrune, en toracio. Le gustaba acompañarse con su guitarra, él y su guitarrita iban para todos lados, ahí, solitos. Entonces, les había dicho que se van para Salta, que el propietario del bar Madrid era su tío, y que se llamaba Ransi Cafrune, que fue en ese bar donde comienza su carrera artística, cuando un grupo de amigos viene a festejar el cumpleaños de otro amigo, llegan ahí con guitarras. Entonces, llegan un grupo de amigos para cantar folclor. Entonces, y después de haber pasado un rato ahí, un rato agradable, festejándole el cumpleaños al amigo, Jorge Cafrune decide que con ellos se puede formar un conjunto con ellos, ¿no? Así fue que el año 1957, él tenía 20 años de edad, surge aquel legendario conjunto que se llamaba las voces del Guaira, nombre que sugirió su tía Amelia Murillo, que era la esposa de Ransi, el dueño del bar, ya que Guaira en la lengua quechua significa viento de la quebrada. Entonces, las voces del Guaira serían las voces del viento de la quebrada. Fue muy, muy conocido este conjunto. El conjunto estaba integrado por Luis Alberto Valdés, Tomás Alberto Campos, Gilberto Baca y Jorge Cafrune. Graman un disco en la discográfica de Salta, H.I.R. se llamaba la discográfica, con la suerte, teniendo la suerte de que los escuchara uno de los grandes, 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 grandes pianistas de Argentina, Ariel Ramírez, el salteño, y creador de la misa criolla, él fue quien creó la misa criolla, quien los contrata para actuar en el Salón Dorado de Mar del Plata, donde el conjunto hace su debut profesional. Cafrune, Jorge Cafrune, debe volver a Salta para cumplir con el servicio militar obligatorio, pero viajaría seguido para la capital, porque el grupo estaba grabando un nuevo disco, con el sello Columbia. Al poco tiempo, las voces del Guaira se disuelven, pero Ariel Ramírez estaba muy entusiasmado con Jorge Cafrune, y continúa convocando a Jorge Cafrune, y bueno, y al poco tiempo también se forma otro conjunto, que se llamaban Los Cantores del Alba, famosísimo conjunto, integrado por Tomás Campos, Gilberto Vaca, Javier Pantaleón, y Jorge Cafrune. Pero la personalidad de Jorge no le permitía adaptarse a un grupo, por lo que decide iniciar su carrera de solista. Debutó como solista en el centro argentino de la ciudad de Salta, e inició una gira por el Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Decide probar suerte en Buenos Aires, pero con poca suerte. No logra despertar el interés de las radios, ni de las cadenas televisivas que habían en Argentina. Entonces, se dirigió a Uruguay, donde debuta en televisión en el Canal 4. El éxito logrado en Uruguay, lo alentó a realizar una gira por todo el interior de Uruguay y Brasil. En Brasil, actuó en Río Grande do Sul, y en la localidad de Pelota, Pelotas, se llama el lugar, Santa Catalina, en Brasilia y otras ciudades del interior de Brasil. Con su familia. A ver, después de un año, regresa a Salta para la fiesta, para pasar la fiesta de fin de año, y para estar con su familia, por supuesto. Viaja a Buenos Aires para actuar en el programa televisivo La Pulpería de Mandinga, que conducía Jaime Dávalos, quien lo invitó para ir al segundo festival de Coquín de 1962. Lo vamos a continuar escuchando, y vamos a escuchar en esta oportunidad la zamba, una zamba que también tuviera mucho éxito con esta zamba. Se llama Que seas vos. Entonces, en la voz de Jorge Cafrunes, la zamba Que seas vos. ¡Volvete a mi tierra, llévate mis copes y cántalas vos! ¡Volvete a mi tierra, llévate mis copes y cántalas vos! Que ni se lo sepa, como lo he sentido casi con dolor, ¡Volvete a mi tierra, llévate mis copes y cántalas vos! Que alguien la se entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos. Que alguien la se entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos. Que seas vos. Una de los grandes éxitos de Jorge Cafrunes. Con esta canción, con esta zamba, él ganó un festival que ahora lo vamos a ver enseguida, ya les cuento, ya les cuento. Entonces, les estaba diciendo que después de que había viajado para Buenos Aires, bueno, no le fue bien. En Buenos Aires se fue para Uruguay y debutó en el Canal 4 de Uruguay, de Montevideo. Y que, bueno, eso lo animó para hacer una gira por todo el interior de Uruguay y también por Brasil. En Brasil actuó en varias localidades, en varias provincias de Brasil. Y después de un año, vuelve para, después de un año de andar en gira, digamos, vuelve para Salta, para estar con la familia en una fiesta de fin de años. Al poco tiempo, viaja para Buenos Aires para actuar en el programa televisivo La Pulpería de Mandinga, que conducía el gran Jaime Dávalos, quien lo invitó para ir al segundo festival de Cosquín. Él no iba a cantar al festival. Él no era muy conocido, no iba a cantar. Pero sí Jaime Dávalos y lo pasea por varios lugares para que lo escuchen. Entonces, la comisión del festival de Cosquín lo invita a cantar. Le da un espacio para que cante en el festival mayor del folclore argentino. ¿Sí? Entonces, le dan la posibilidad y, bueno, en ese, ahí, lo consagran, lo consagran como primera revelación, primera revelación del festival de Cosquín. Fíjense. Él no iba a cantar y, sin embargo, cuando tiene que ser, yo siempre digo, cuando tiene que ser, es basados, le otorgan esta, lo consagran como primera revelación del festival de Cosquín basados en el aplauso del público. Allí cantó La Zamba de mi Esperanza, la primera canción que escuchamos hoy día y El Orejano. Él se acompañaba con su guitarra y en 1964 presentó La Zamba que seas vos en el festival Odol de la canción de canciones inéditas. Había un festival que la compañía Odol hacía que, se llamaba para canciones inéditas. Entonces, y resultó ganador del festival. La Zamba era de Marta Mendicute. Jorge Cafrune era, la Zamba era esta, ¿no? Que seas vos. Volvió a participar varias veces después en el festival de Cosquín. Pero en 1965 tuvo un problemita. Dice que es muy recordado porque contrariando a las autoridades del festival, le cedió el micrófono a una entonces desconocida Mercedes Sosa que interpretó canción del derrumbe indio acompañándose solamente con una caja. A Mercedes Sosa la comisión no la dejaba cantar por su afiliación como comunista. Era 1965, era bravo ese tiempo, ¿eh? Jorge Cafrune participó en las películas pero antes de antes de terminarle de contar vamos a escucharlo en otra canción famosa por allá por Uruguay. No hay uruguayo que no cante esta canción. Milonga del Fusilado, ¿eh? Así que por Jorge Cafrune Milonga del Fusilado. No me pregunten quién soy ni si me habían conocido los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo pero voy en lo que andaba a buscar y otros que siguen peleando verán verán nacer otras rosas que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. no me recuerden no me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara en el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente ni hoyo reír poca gente y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente no me pregunten la edad tengo los años de todo yo elegí entre muchos mudo ser más viejo que mi edad el vecindor el turco Cafrune hermoso hermoso las cosas que decía yo tuve la experiencia de ir de conocer todo Uruguay y no hay pueblo donde no se cantaba y se escuchaba esta canción era milonga del fusilado hermosísima hermosísima entonces como les digo estábamos diciendo que tuvo un problema en el festival de Coquín de 1965 cuando le da cabida le dan la posibilidad de subir al escenario a Mercedes Sosa que no la querían dejar cantar porque ella era primero que era una desconocida musicalmente pero y aparte era afiliada al partido comunista que era eso era increíble ¿no? como como la hazaña que había contra esos partidos esas ideas ¿no? entonces este bueno él tuvo problemas con la comisión y bueno como dice no era no era ningún manso no era ningún manso porque Caprún era terrible entonces le estaba diciendo que Jorge Caprún participó en la película Coquín Amor y Folclor que se filmó ese mismo año 1965 en otra película que se llamaba ya tiene Comisario del Pueblo que se filmó en 1966 El Cantor Enamorado otra película que se filmó en 1969 y en la película también en la película Argentinísima de 1972 y también en la película El Canto Cuenta su Historia de 1976 en el año 1967 su actuación en su actuación en el festival de Coquín el sello CBS le hace entrega de su primer disco de oro al vender un millón de discos realizó varias giras pero la más importante fue la llamada de A Caballo por mi Patria en homenaje al caudillo Ángel Vicente Peñalosa el Chacho Peñalosa de La Rioja tardó dos años en realizar esta gira recorriendo el país a caballo eso ese tiempo eso fue en el año 1967 hasta 1969 recorrió todo el país a caballo las autoridades desde entonces se habían comprometido en subvencionar los gastos pero no fue así que raro las autoridades siempre apoyando por lo que tuvo que costearla él mismo llevando llevaban casas rodantes llevaban un tanque claro donde llevaban los caballos para que descansaran llevaban varios caballos un tanque de agua para los caballos y hasta llevaban una vaca lechera con cuya leche su esposa la esposa de Jorge preparaba yogur para cuando les faltaban los víveres y a veces debían salir incluso debían salir a cazar para conseguir comida Cafrune había fijado su residencia en los Cardales en Buenos Aires y a fines de 1970 lo convocan para formar parte de una comitiva argentina que iba a Estados Unidos allí junto al gran cantante de tangos Hugo del Carril fueron los dos más aplaudidos pero el público por el público norteamericano luego integró otra comitiva con cantores y bailarines para España y debido al éxito obtenido en España fue contratado nuevamente y tuvo que trasladarse trasladar digamos su residencia para España las ideas que encerraban sus canciones deslumbraban al público europeo que se sentía identificado con los rigores de la economía y la sociedad de consumo pero esto también empezó a molestar a aquellos que no compartían sus ideas en pleno éxito de artistas que habían abandonado el país argentina cuando fue la famosa dictadura militar de 1976 a Jorge Cafrune que estaba residiendo en España se le ocurre volver a Argentina durante la presidencia del general Jorge Rafael Videla para rendir un homenaje al libertador de América el general José de San Martín el general San Martín falleció en Boulogne en Boulogne Surmer en Francia y la idea era la idea de Cafrune era ir hasta Yapeyú allá en Corrientes provincia de Corrientes para depositar en el lugar donde había nacido San Martín un poco de tierra que traía del lugar donde había fallecido en Francia y a esto lo iba a hacer a caballo desde la capital acompañado por otro jinete que se llamaba Fermín José Gutiérrez o sea que iba que iba a salir desde la capital federal hasta Yapeyú a caballo a Corrientes en plena dictadura y comunista él que era un declarado comunista iba a hacer ese trayecto a caballo todavía no había salido de Buenos Aires y en la ruta alindante con la ciudad de Benavides cuando ahí fue cuando fue atropellado por una camioneta sin luz las autoridades según las autoridades el que venía manejando era un menor en estado de ebriedad justo lo viene a chocar a él según lo expuesto por las autoridades era de noche nunca se pudo comprobar la verdad el 31 de enero de 1978 sucedió este hecho en este lugar no había medios idóneos justo ahí donde no había medios donde no había clínicas no había donde hacerlo atender medio idóneo de primeros auxilios y Jorge Cafrune falleció a las primeras horas del primero de febrero de 1978 al otro día a la mañana a la madrugada Jorge Cafrune en ese tiempo tenía 40 años ¿qué tal? nuestro queridísimo siempre recordado Jorge Cafrune por por sus canciones y porque esa 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 postura de hombre serio congruente ¿eh? así que aparte de ser de ser cantante también actúa en varias películas como les digo ¿no? entonces vamos a despedirlo con uno de los grandes éxitos que él siempre tuvo y que siempre lo recuerdan se lo recuerda muchísimo por Zamba de mi esperanza y por este el orejano entonces la voz de Jorge Cafrune orejano y ya para decirle hasta otro momento Jorge yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mandan no les capresteo porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' ir pa' ir donde quiero porque no me han visto ni han ver la coyunda ni andaros y canto pa' hacerme de un peso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulet porque no me asujero porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho no más a lo macho aunque esas verdades amuestren bichera donde no hay descarreiva que hubiera a usar porque al copetudo de riñón cubierto pa' quien no usa leyes ningún comisario lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bonza pa' tapar cerrado porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanases que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y a hacernos promesas que nunca cumplieron porque cuando traje mi china pa' el rancho me olvidó que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho porque aunque no tengo ni andecar me muerto soy más rico que eso así estamos escribiendo por ahora siempre lo vamos a tener porque sus canciones siempre nos dejan un mensaje el orejano uno de los temas más es un pecado que haya muerto a los 40 años voy a saber cuántas otras cosas hubiera podido hacer este amigo musicalmente bueno chicos llegamos a la parte triste de la canción pero triste hasta por ahí nomás porque vamos a tener ahora la posibilidad de ver de nuevo a nuestro querido Santiago yo voy a dar la primera introducción de lo que es la parte del COVID que lo tenemos que hacer para que tengamos conciencia de cómo van las cosas las cosas no están tan malas chicos las cosas no están tan malas porque estamos avanzando rápidamente con el tema de las vacunas así que y todo pasa todo todo va a pasar todo va a volver a ser como antes dentro de no sé si poco tiempo pero todo va a pasar ya llevamos demasiado este periodo tan largo que hemos que hemos atravesado pero yo estoy seguro que ya atravesamos lo mejor lo peor digamos porque lo mejor está viniendo ahora tanta esperanza que nos dan las vacunas ¿no? así que hay que tratar de atravesar este espacio para que lleguemos juntos allá al final del túnel para que volvamos a vernos para que volvamos a abrazarnos ¿eh? volvamos como antes a esa costumbre tan linda que tenemos allá en Argentina ¿eh? de abrazarnos compartir un asadito tomar mate ¿eh? tantas cosas lindas que tenemos ¿eh? así que y que no tenemos que perder voy a voy a empezar ya porque ya este se me ha ido bastante tiempo y voy a decir que y le vamos a esperar por supuesto a a nuestro querido Santiago bueno voy a decir que en Argentina han habido tres millones setecientos dos mil cuatrocientos veintidós infectados ¿sí? de los cuales se han recuperado tres millones doscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres personas que quedan activas trescientos setenta y dos mil ochocientas ochenta y ocho personas que ya han fallecido en Argentina hasta este momento setenta y seis mil seiscientos noventa y tres personas pero la noticia más alentadora es que ya hay vacunadas once millones seiscientos setenta y seis mil setecientos treinta y tres personas y tengo el dato de que este fin de semana van a llegar montones de vacunas que han donado por ejemplo Canadá para Argentina y otros países así que rápidamente se va a iniciar el periodo de vacunación en Argentina vamos a decir que en Canadá han habido un millón trescientos setenta y cuatro mil doscientas setenta y cinco personas hasta el día de hoy que se han recuperado un millón trescientos ocho mil novecientas treinta y dos personas que quedan activas treinta y nueve mil novecientas tres personas activas todavía que han fallecido hasta este momento aquí en Canadá veinticinco mil cuatrocientas cuarenta personas pero que la vacuna avanza rápidamente aquí en Canadá casi el doble de lo que en Argentina acá ya se han vacunado veintidós millones ochocientos diez mil personas sete eh perdón veintidós millones ochocientos diez mil setecientas nueve personas ¿sí? así que este ya van más o menos por el setenta por ciento de lo que es la población bueno y vamos a decir que en el resto del mundo eh han habido infectados ciento setenta millones doscientas cincuenta mil seiscientas cuarenta y cinco personas una barbaridad eh pero que ya se han recuperado ciento cincuenta y dos millones doscientas ochenta y siete mil ochocientas catorce personas que quedan todavía eh activas catorce millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y uno eh y que han fallecido en todo lo que es eh el planeta tres millones quinientos cuarenta mil doscientos noventa personas qué barbaridad qué número horrible han fallecido en todo lo que es el país el el mundo tres millones quinientas cuarenta mil doscientas noventa personas y hay gente que no cree eh hay gente que no cree y bueno la importante noticia es que eh se han vacunado ya en todo lo que es el planeta ochocientos diecisiete millones novecientos veintisiete mil quinientas cuarenta y ocho personas bueno chicos así ya estamos listos ya estamos dispuestos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo Santiago venga 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 bien los recibimos así con aplauso Santiago eh ¿cómo estás Santiago? bien 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 espero que ustedes también estén muy bien eh me he enterado que está feo por allá por Argentina eh bastante feo la verdad eh encima que los números van subiendo cada vez más eh aumentamos cada vez más eh lo que es los casos por semana eh ya casi cuarenta mil eh sí por semana cuarenta mil por semana casi mil muertos por semana entre setecientos y ochocientos qué barbaridad así que estamos pasando bastante mal y aquí en Mendoza por lo menos esta semana hubo un gran bajo de casos recordemos que la semana pasada estuvimos en cinco mil doscientos seis casos casos y esta semana ya bajamos a cuatro mil novecientos treinta y dos casos si no me equivoco así que hemos bajado casi bajamos un poquito casos algo que exacto da poco pero se baja son números positivos lo que no es tan positivo es el número de fallecimientos que la semana pasaba estaba en ciento cuarenta y siete fallecidos y ahora estamos en doscientos seis han fallecido casi cien puertos más que que la semana pasada y la anterior semana en las restricciones me olvidé de mencionar la suspensión de clases temporalmente la cual se va a terminar esta semana a partir del lunes vuelven las clases normales aunque no haya evolucionado este tema de los contagios y los fallecimientos se va a volver a la normalidad las restricciones eran hasta el treinta de mayo así que ya ya se están por acabar claro bueno por ahora no se suspende nada aquí en Mendoza los partidos programados de Copa América se van a jugar aquí en Mendoza no hay ninguna suspensión por así decirlo o sea que Argentina lo va a hacer al al a la Copa América ajá quedan todavía trece días para el inicio de la Copa América sí pero ya no quince días claro exacto pero de acá que ponele tres días o una semana antes de la Copa América subamos ahora estamos en mil doscientos casos casi ajá por día mil doscientos mil cien casos en caso de que haya una suba superando los mil quinientos los dos mil casos ahí se va a tomar un estado de alarma por lo menos aquí en Mendoza por lo menos aquí en Mendoza claro se van a suspender los partidos en el Malvinas Argentina que es el estadio central de la provincia claro en caso de que pase esto de la suba de casos se van a suspender los partidos de aquí en Mendoza no digo toda la Argentina de Mendoza perfecto bueno de todos modos yo me imagino que la AFA tendrá la inteligencia de tener lugares especiales para los jugadores para las para la claro para la digamos la la gente que vaya este a competir yo me imagino que los tendrán que aislar tenerlos en hoteles especiales y cuidarlos esos partidos no van a ser presenciales ¿no? Exactamente porque a ver son partidos hay un protocolo ya implantado aquí en la Argentina porque por ahora es única por ahora a menos que se sume Perú o Chile en las próximas en las próximas horas porque tampoco en Corfirmat hace poco hubo una reunión pero aquí en Argentina se han implantado un protocolo tanto aquí en Mendoza como en todas las provincias que tienen estadios Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires el protocolo es los jugadores van a venir cuatro días antes del inicio de la competición cuando se acabe la primer fecha FIFA de eliminatoria ok perfecto y y se van a hisopar de aquí a dos días que le den este este resultado los jugadores van a hacer una cuarentena no de catorce días pero una cuarentena corta no van a poder salir de su hotel van a tener que entrenar en el mismo complejo del hotel hasta que se acabe esta cuarentena de dos, tres días para asegurar que se van a hacer dos hisopados antes del inicio de la competición así que esa mini cuarentena que van a hacer va a tener que hacer todo dentro de su complejo el que hayan alquilado o el que les haya sido otorgado claro luego la lista de jugadores normalmente suele ser de veintitrés ok ahora permitieron poner veintitrés asegurados más veinte que serán los que dicen suplementos como suplementos como para poder cambiarlos exacto alguien se contagia no hay que esperar a que se recupere cuando alguien se contagia se sale automáticamente de toda la competición y tiene un suplemento para no tener el problema que tuvo River para evitar ese contagio masivo que tuvo River hace poco y Boca en inicio de año claro y que después se quedó sin jugadores para competir exactamente no tenía jugadores claro por no haber asentado ese fue un error de ellos ese fue un error grave error de ellos porque se podían asentar hasta 50 jugadores y ellos metieron 32 claro exactamente y Gallardo dijo que no confiaba en las inferiores y no sé un dilema total que si no se hubieran recuperado los jugadores bueno 5 volvieron de los 25 si no se hubieran recuperado hubiera tenido que jugar con 8 jugadores River no tenía suplentes del partido anterior si no creo no sé si se puede jugar con 8 creo que no creo que no se puede jugar cuando tenés 7 jugadores en máximas condiciones 7 jugadores en máximas condiciones y podés presentar mira contra 11 de los 11 tenés que tener 7 en máximas condiciones y ya se puede jugar se puede competir decime Santi entonces el partido por la eliminatoria también se va a jugar porque ahora nos toca con Colombia creo y Perú estos dos partidos que siguen no primero Chile Chile y después Colombia Chile de local y Colombia claro y Colombia de visitante pero no no se va a jugar en Colombia se va a jugar en Ecuador el partido contra Colombia ok entonces primero viene Chile para Argentina jugamos como locales como locales porque terminamos porque terminamos la última fecha contra Perú de visitante claro y después vamos a Ecuador para jugar Ecuador contra Colombia eso ya tenés la fecha vos el primer partido el primer partido que es contra Chile es el 3 de junio 3 de junio y el segundo partido que es justamente cuatro días antes del inicio de la competición de la Copa América es contra Colombia oh el Ecuador si tienen muy poco poco régimen de de tiempo para recuperación ok o sea que el 3 de junio es el jueves de la semana que viene ya estamos en eliminatoria mira vos bueno Santi contame que pasa por ahí por Mendoza con el tema del COVID ok bueno los casos ya los dijimos lo que falta la anulación de las restricciones y como van a trabajar los restaurantes a partir desde que se anulen hasta ahora no está permitido el uso de los restaurantes en el en el interior ni el ni el exterior o sea solo delivery los restaurantes están trabajando con solo delivery a partir de que terminen las restricciones la primera semana los restaurantes no pueden tener interior solamente el trabajo que va a ser las mesas que están en el exterior así que no pueden tener gente en espacios cerrados cerrados seguro esa es la función de los restaurantes después lo que va a ser la finalización de las restricciones perfecto y lo segundo y lo segundo después de la financiación de las restricciones se van a volver a dar el inicio de clases los autobuses van a volver a andar bueno todas las restricciones se habían puesto de las personas en espacio en aire libre que había un máximo de 40 personas se va a volver a poner porque tuvimos un bajo de casos pero tampoco es tan grande el bajo para volver yo creería que tenía que seguir con las restricciones aunque sea un mes y ahí ya claro la gente Santi la gente ¿te respetó estos nueve días de restricción o no? ahí en Mendoza ¿cómo fue eso? se respetó bastante por lo menos aquí en esta zona lo que es Guaymayén Dorrego se respetó bastante hay un mercado aquí cerca claro que tenía el negocio el mercado abierto estaba abierto para las compras horas después de la restricción y le pusieron una multa de casi 30 mil pesos mira vos así que estamos se están ejecutando nunca falta uno ¿no? ¿ah? nunca falta uno digo nunca falta uno que quiera romper las restricciones pero bueno todas las personas que se encontraron fuera de su casa a partir después de las 6 de la tarde fueron multadas ok o detenidas temporalmente muy bien hecho muy bien así que se estuvieron cumpliendo pero seguro que alguien las rompió como suele pasar sí sí seguro seguro y bueno ¿qué va a ser? bueno y lo último que quedaba dale las clases van a volver van a volver con lo con lo con el funcionamiento normal y ya vamos a tener un funcionamiento normal hasta que se vuelvan a poner restricciones depende cómo avance la enfermedad perfecto Santi perfecto perfecto eso es todo lo que tenés sobre el COVID ¿verdad? que es muchísimo lo que hiciste ya lo que dijiste exactamente eso es todo lo que tengo sobre el COVID bueno muchísimas gracias Santi muchísimas gracias te mando un abrazo grande de acá y un agradecimiento grande 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 por todo tu trabajo igualmente muchísimas gracias por el espacio chau 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 vamos les cuento que vamos súper 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 atrasado con el programa pero atrasadísimo yo me atrasé bastante vamos a escuchar ahora para salir de este trago amargo de lo que es el COVID y ¿sabes qué? peor que el COVID es la gente que no entiende que se tiene que cuidar a mí me da más bronca la gente que que no no se cuida no sé no entienden que se tiene que cuidar ¿eh? y que el daño que pueden estar este produciendo y que pueden estar sufriendo ellos mismos ¿sí? así que bueno vamos a escuchar ahora a Color Esperanza ¿sí? a Diego Torres con un grupo de artistas de todo el mundo ¿sí? que fue grabado el año pasado en el 2020 entonces Color Esperanza con Diego Torres y un grupo importante de artistas de todo el mundo no 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 es eso disculpeme bueno este teníamos que teníamos que iniciar el el yo el otro día les prometí mientras acá el director te puede dar con el tema ahí está ahora sí Color Esperanza dígate sé que hay en tus ojos con solo mirar estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti ay te ayudará vale la pena una vez más a ver que se puede querer que se pueda quitarnos los miedos dejarlos afuera pintarse la cara color Esperanza intentar al futuro con el corazón vale más el presente que el futuro dale suave que aquí no hay apuro ya salimos adelante ya no le des mente y abrazo pa' toda mi gente mejor perder así que nunca en bajar mejor tentarse a dejar de intentar y así será y así será qué bonito qué bonito pero no tenemos más tiempo nos quedan seis minutos de programa y nos quedan acá para escuchar que no lo vamos a ver nos quedan siete canciones para escuchar de las que yo había traído y el informe central el informe central bueno muchísimas gracias me dicen que nos podemos quedar un poquito más este y el informe central de que yo les había prometido el otro día el sábado pasado les había prometido que íbamos a hablar sobre el 25 de mayo fecha tan importante importantísima para tener en cuenta ¿saben por qué? porque este fue el primer grito de libertad de Argentina y de toda la América ¿eh? porque este arrancó por allá de allá del virreinato del río de la plata fue donde hubo a partir de de las revoluciones o intentos de invasiones de los ingleses en 1806 y 1807 que se se armaron los criollos juntos con los españoles para este para poder contrarrestar estos ataques el problema es que después que pasamos que pudimos contrarrestar las invasiones de los ingleses se quedó armado un muy grupo un buen grupo de gente que ya empezó a manejarse con las armas y bueno ya empezó a pensar en otras cosas ahora vamos a conocer algunos eventos internos y eventos externos que este nos vamos a aprovechar de la buena voluntad de acá de los directores y vamos a y vamos a a dar todo lo que es este este informe los invito a que escuchemos a Palito Ortega un muchacho como yo una canción que dejamos el otro día que la empezamos a escuchar y no la escuchamos así que como es Palito Ortega que siempre nos inyecta buena voluntad y buena vibra lo vamos a escuchar ahora un muchacho como yo Palito Ortega un muchacho como yo que vive simplemente que confía en los demás y dice lo que siente un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú definitivamente una chica como tú que sabe lo que espero que quiere de verdad las cosas que yo quiero un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú porque eres diferente que bonito eh que bonito Palito Ortega ese ritmo que lo pone a la tarde bueno empezamos con el empezamos con el resumen vamos a decir que estos datos han sido extraídos del segmento algo habrán hecho que era un programa televisivo que realizaron ya hace varios años atrás por allá por el 2005 empezaron con este programa uno de los que dirigía era el historiador Felipe Piña y Mario Pergolini que era el locutor y periodista ok vamos al tema el 25 de mayo de 1810 se concretó la revolución que nos hizo libre allí empezó la idea de ser independiente el primer rito de libertad también le dicen un acontecimiento que ya se venía gestando desde hacía tiempo entre la gente de Buenos Aires especialmente en los jóvenes intelectuales que siempre estaban atentos a los acontecimientos internos y externos de nuestro país fue el 18 de mayo que se decidió iniciar los acontecimientos tal es así que a esa semana desde el 18 al 25 de mayo se le llama la semana de la revolución de mayo Buenos Aires era una ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes pero el 40% de esos habitantes eran esclavos el virreinato del río de la plata era el punto más importante de lo que tenían organizado los españoles habían cuatro puntos ya lo vamos a conocer enseguida en Buenos Aires había una colonia importante de ingleses antes de que no quisieran invadir ya habían ingleses viviendo ahí en Buenos Aires ya que ya estaba desde antes de los intentos de invasión y muchos soldados que vinieron para invadir se quedaron a vivir en Buenos Aires porque les gustó el lugar o por ahí conocieron alguna criolla y se casaban y formaban sus familias también habían en Buenos Aires ya en esa época estoy hablando mil ochocientos diez hacen doscientos y tantos años también ya habían judíos ahí en Buenos Aires el Virreinato del Río de la Plata fue formado por los españoles para que no se les metieran los portugueses que ya habían llegado a Brasil estaban llevando esclavos a Brasil ¿no? ese fue uno de los acontecimientos externos para la formación del Virreinato del Río de la Plata segunda que la segunda digamos causa fue la revolución de Estados Unidos contra los ingleses 20 años atrás entonces los españoles fortalecieron esta parte de sus dominios por las dudas que los ingleses quisieran venir de hecho en Inglaterra se había producido una revolución productiva y comienzan a buscar nuevos mercados e intentaban e intentaron en 1806 y 1807 invadir Argentina vamos a escuchar otro poquito de música sí ahora vamos a escuchar a la nueva luna en el tema mi viejo la nueva luna mi viejo hoy canto para ti hoy canto para ti porque consideré que era la mejor forma así de agradecerte por eso yo escribí esta palabra que me dicta el corazón y que quise cantarte para decirte que por más lejos que fui nunca dejé de amarte para que sepas que al igual que Dios conmigo vas a todas partes por tanto que vendí por todos los consejos que siempre me diste y lo que me enseñaste y aunque no creas hoy que soy bastante grande todavía siento yo necesitarte la vida me dio todo pero para mí son lo más importante y digo que tan solo un escalón de Dios ahí se encuentra mi padre este homenaje es simple y sencillo sé que es humilde pero es un tiro qué bonito mi viejo nueva luna temazo temazo re lindo en algún momento lo volvemos a lo volvemos a poner entonces le estaba diciendo que en 1906 y 1907 dos veces intentaron 1906 con 1200 personas con 1200 soldados llegó Inglaterra y invadió invadió tuvieron varios días ahí no estaban preparados los criollos se había debilitado muchísimo la defensa española porque imagínate que tenían que estar en todo lo que es Sudamérica así que tenían varios puntos que cubrir y también lo intentaron en 1907 pero con 10 veces más de los soldados que traían o sea que traían 12.000 12.000 soldados esa era brava pero este este se había todo esto porque se había producido en Inglaterra la revolución productiva y andaban buscando nuevos 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 espacios donde meter sus productos nuevos mercados donde meter sus productos entonces para hacer lo mismo que hacía España España hacía lo mismo España se llevaba la materia prima de todos los países de Sudamérica de Argentina se llevaban por un ejemplo se llevaban el cuero entonces después ya lo traían al producto ya terminado o sea que ya se llevaban el cuero y después traían cinto traían bolso cartera todo ese tipo de cosas pero a un precio desorbitante pero era un mercado esa era la forma de trabajar de ellos y bueno viejo mundo era Europa era Europa ya Europa caminaba varios centenares de años delante de aquellos países sudamericanos otro acontecimiento fue la revolución francesa de 1789 Belgrano y varios jóvenes argentinos que estudiaban en Europa vienen a Argentina con toda una literatura revolucionaria que a través de la religión les habían les hacía creer a los pueblos que los reyes habían sido elegidos por Dios esa fue la verdadera una de las razones más importantes en Francia derrocar digamos la monarquía en Francia y bueno después empezaron a caer varias monarquías este entonces como les digo Belgrano llegó trajo mucho mucha literatura revolucionaria que a través de la religión les hacían creer a los pueblos que los reyes habían sido elegidos por Dios mira lo que es la religión siempre manipuleando a la gente cuando eso no era así los reyes se habían apoderado por la fuerza para crear una casta de poder ellos gobernaban sin problema pasándose el poder por herencia no existían las elecciones para elegir gobierno los más destacados de la revolución entre otros fueron Manuel Belgrano Mariano Moreno y Castelli que era primo de Belgrano España estaba debilitada y no podía mantener el poder en todos los frentes había invadido toda Sudamérica y parte de Estados Unidos por la invasión de Napoleón Bonaparte España se en España que destituyó al rey Fernando VII se especula siempre se especula en los historiadores digamos más que nada qué hubiera pasado si los ingleses nos hubieran invadido siempre se dice que yo tenía una profesora que siempre decía gracias a Dios que nos invadieron los españoles y no los portugueses porque portugueses solamente manejaban en Sudamérica lo que era Brasil habían invadido y allí tenían su poderío pero se especula qué hubiera pasado si hubiéramos sido invadidos por Inglaterra que lo intentó dos veces 1806 y 1807 muchos piensan que podríamos ser por ejemplo como Australia como Canadá en este tiempo o incluso como Estados Unidos si los ingleses hubieran sido nuestros invasores en junio de 1906 invaden Argentina lo primero que hacen los ingleses hacen jurar hacen jurar a todos los funcionarios fidelidad duraron dos o tres días pero ya se habían movido en este sentido habían hecho jurar a todos los funcionarios fidelidad al imperio británico todos todos juran todos menos uno ese era Manuel Belgrano que era secretario del consulado y se niega a jurar había un también español Liniers cuando nos invade en el 1806 en el 1806 nos invade Inglaterra Liniers uno de los militares españoles se pasa para Uruguay y prepara una tropa de mil hombres y recupera la ciudad de Buenos Aires a este Liniers después se lo fusila posteriormente al descubrir que era parte de una conspiración con los españoles para matar a todas las personas de Buenos Aires hombres mujeres y niños iban a barrer con todo y lo descubren a él y al hijo y lo fusilan a Liniers en junio de 1907 vuelven los ingleses con 12 mil hombres y Liniers estaba más desorganizado y los estaba esperando no obstante los ingleses lo vencen ahí es donde el pueblo interviene y les tira desde los techos a los ingleses por supuesto les tira agua hirviendo en los libros de historia sale que los argentinos desde los techos les tiramos aceite caliente de dónde vamos a tener tanto aceite caliente entonces era agua hirviendo eran piedras eran palos y todo lo que se tuviera a mano es lo que el pueblo le tiraba a los ingleses que también ayudaron para vencerlo los criollos eran eran más o menos 8 mil 500 personas y el ejército británico eran 12 mil personas todo el pueblo se alistó y entre los jefes estaban Belgrano Beruti Saavedra y French que eran jovencitos que se estaban iniciando en la política los patriotas matan a 1500 soldados ingleses y Wenluck se rindió decide rendirse porque les iba a ir mal los patriotas revolucionarios de 1810 se reunían en la jabonería de Vieites y allí estaban Juan José Paso Castelli Belgrano Nicolás Rodríguez Peña Cornelio Saavedra y el jueves 20 de mayo llega la confirmación de que la Junta de Sevilla en España había caído y esa misma noche un grupo llegó hasta la casa del Virrey a exigirle la convocación de un cabildo abierto con Martín Rodríguez al frente al principio se negó pero se empezaron a elevar los ánimos y al ver que la turba estaba embravecida salió no quería salir salió el Virrey Baltazar de Cisneros y pregunta qué es lo que quieren a lo cual Juan José Castelli responde cabildo abierto eso es lo que queremos después de una fuerte discusión Martín Rodríguez porque se negaba totalmente Martín Rodríguez saca un arma y le apunta a la cabeza entonces Cisneros se da cuenta de que estaban hablando en serio el 22 de mayo se realiza el cabildo abierto el primer cabildo abierto escuchamos otro poquito de música Los Nocheros nuestro secreto debemos ocultarnos de la gente callando lo que siento y lo que sientes tan cerca pero tan indiferentes distantes pero cómplices de nuestro amor que nadie sepa de la pasión que existe entre los dos te vuelvo a ser en tu sueño se realiza y a poco se te quita mi experiencia yo soy otoño y tú eres primavera y en cada beso tuyo puedo florecer por más que el mundo nuestro querer no pueda comprender que importa si es la condena ni nadie es mi vida que lindo los noches bueno nos dan unos minutitos más como para terminar el resumen y no llevarme nada para casa entonces le estaba diciendo que este el Virrey no quería salir había un montón de gente que se estaba se estaba aglomerando en los portones de la casa del Virrey Baltasar de Cisneros pero él no quería salir al ver que la turba se estaba haciendo cada vez más grande decide abrir la puerta y salir se niega a todo esto lo trata mal y hasta que uno de los de los que estaban ahí de los líderes del grupo Martín Rodríguez saca un arma y le apunta la cabeza entonces comprende Cisneros que estaban hablando en serio el 22 de mayo se realiza el cabildo abierto el primer cabildo abierto el obispo Benito Lube estaba a favor de los españoles y toma la palabra y dice que no que él prefiere que los españoles sigan gobernando Castelli le contestó duramente Castelli el que era primo de Belgrano le contestó duramente se decidió destituir a Cisneros el virrey y reemplazarlo por la primera junta de gobierno argentina habían cuatro virreinatos en todo lo que era lo que los españoles habían colonizado habían cuatro virreinatos el virrey virreinato de la nueva España que estaba en México y parte de Estados Unidos el virreinato de nueva de nueva Granada que estaba en la parte de Ecuador y Colombia el virreinato de Perú uno de los más fuertes y el virreinato del río de la plata que se hizo fuerte al principio no era el más fuerte pero como les decía recién los españoles lo hicieron más fuerte porque querían evitar la invasión inglesa el 24 de mayo se nombra una junta provisional 24 de mayo que lideraba el ex virrey Cisnero Juan Solá Juan José Castelli Cornelio Saavedra y José Santos pero Cisnero se había quedado como líder lideraba esta junta y conservaba la autoridad sobre el poder militar pero esa misma noche la noche del 24 de mayo todos los integrantes de la junta renunciaron cuando se dieron cuenta de lo que había pasado que habían elegido de nuevo al 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 virrey y que lo habían puesto de cabeza al virrey Cisnero de la comisión entonces renuncian todos y este el 25 de mayo se realiza la nueva junta que fue presentada el 25 de mayo por la mañana quedando como presidente el comandante Cornelio Saavedra Cornelio Saavedra tampoco era argentino Cornelio Saavedra era de Bolivia seguido por Juan José Castelli bueno pero había un habían grados no habían grados él era este digamos de los más altos grados y reconocidos en lo que era en ese momento entonces seguido por José Castelli como primer vocal Manuel Belgrano como segundo vocal Ascuénaga como tercer vocal Manuel Alverdi como cuarto y Domingo Matiu como quinto vocal Juan Larrea como sexto vocal y Juan José Paso como primer secretario y Mariano Moreno segundo secretario en diciembre Castelli partiría rumbo al Perú para hacerse Castelli partiría un intelectual partiría rumbo al Perú para hacerse cargo de una parte del ejército revolucionario y lo mismo haría Belgrano pero Belgrano se iba para el Paraguay estos hechos le dieron a Mariano Moreno la oportunidad de conducir el antiguo grupo de Castelli Castelli tenía un grupo con el que que manejaba que eran revolucionarios y también lo manejaban entre Castelli y su primo Belgrano entonces al irse ellos Castelli para Perú y Belgrano para Paraguay el grupo quedó a mano de Mariano Moreno estos tres estos tres sí que tuvieron que pagar caro ese ese primer grupo de libertad grito de libertad digamos a partir de acá se establece una fuerte diputa entre morenistas Mariano Moreno que estaba liderando ese grupo y Sabedistas el presidente de la primera junta que concluye con la extraña muerte de Mariano Moreno en un barco rumbo a Inglaterra Mariano Moreno le designan una comisión para ir para ir a Inglaterra así que se tiene que ir en un barco inglés para cumplir un mandato de la junta en ese barco Mariano Moreno fue envenenado y envuelto en una bandera inglesa y arrojada al mar a la mujer de Mariano Moreno cuando salpó el barco le mandaron algunas cosas diciéndole lo que le iba a pasar a su marido Mariano Moreno en ese momento tenía 33 años uno de los intelectuales de la revolución de mayo Castelli se enfermó y se le tuvo que cortar la lengua y murió Belgrano se agarró todas las enfermedades que se pueden imaginar Belgrano el abogado era abogado no era militar así que todas las enfermedades que se pueden imaginar se las agarró Belgrano por dormir en el descampado hasta la vinchuca lo picó a Belgrano hasta que llegamos por hoy con nuestra revolución de mayo dentro de poco tiempo viene el 9 de julio vamos a hablar también de la de lo que fue la independencia estas cosas chicos quizás a algunos les parece aburrido pero este son cosas que debemos saber porque yo vi en todas las páginas de mi whatsapp y de facebook que los argentinos festejaron pusieron muchísimas cosas muy muy lindas de verdad muy lindas el himno nacional con banderas y que se yo cuantas cosas pero es lindo saber de lo que se está hablando yo estoy seguro que el 80% de esas personas ni siquiera tenían idea por ejemplo de que Belgrano no era militar y sin embargo fue el más admirado por el general San Martín que a Belgrano la junta le otorgó un premio económico por una de las batallas que había ganado muy importantes y que donó todo ese dinero lo donó para la fabricación de cuatro escuelas porque fue una de las cosas que él quería para el país que hubiera más escuelas para que la gente se educara para que el pobre se educara todavía no se han visto esas escuelas pasaron más de 210 años y todavía esas escuelas no están no están hechas construidas ¿qué tal? ¿vamos a despedirnos del programa? lo vamos a hacer con tango ¿les parece? invitamos hoy día a nuestra negrita la negrita más querida de Argentina Tita Merelo que nos va a dejar el tango niño bien muchísimas gracias por haberme acompañado muchísimas gracias por habernos aguantado y estamos aquí de nuevo les quiero decir en Frecuencia 5 que estamos haciendo los más lindos programas para ustedes Frecuencia 5 FM de acá de Toronto para todo el mundo poniéndole todas las ganas poniéndole toda la actitud una actitud positiva como la que tenemos nosotros para que ustedes la pasen bien un abrazo pasenla bien cuídense quíranse niño bien pretencioso y engrupido que tenés berretín de figurar niño bien que llevas los apellidos y que usás de escritorio el ritmo vanidoso vanidoso lavas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá mientras tu viejo paga la actitud